Que tanto es el amor por estos artistas mexicanos que tienes un tatuaje y lo vamos a ver, vamos a ver con striptease y todo, ¿dónde lo tienes? Pues lo tengo en la espalda, en cada gira yo me voy quitando la ropa de a poquito, en cada gira pues el proceso empezó hace años, empecé con el eslogan y cada año cada gira me he hecho de a uno O sea, ¿tienes a los cinco integrantes de los Tigres del Norte? Tengo a los cinco que están ahorita, Hernán, Jorge, Luis, Eduardo, Oscar y tengo también a Raúl y a Lupe Olivo que fueron parte de la historia de los Tigres del Norte Raúl Hernández que pues ahorita está solista con Lupe, también los tengo ahí y pues aquí estamos Empecemos el show, empecemos el show, todos ustedes van a ser protagonistas en este momento, Nacho se está quitando la camiseta y está mostrando el tatuaje que tiene Aquí están los Tigres del Norte, están todos los integrantes como él ¿Y de dónde nace tanta admiración? De mi papá, realmente, por parte de mi papá, perdón Tranquilo, él se está colocando la camiseta en este momento, que nos acaba de mostrar el tatuaje que tiene los Tigres del Norte Dios mío, esto es increíble, de verdad Y la sencillez y humildad de ellos es la que los tiene ahí donde los tiene, por eso son los jefes de jefes